Vamos por algún americano que está por ahí Este número es mundial, vamos a ver Opa Un pedacito, vamos un pedacito para cosas Un pedacito, vamos un pedacito para cosas Mulata, oye cómo va Mi ritmo bueno para gozar Mulata Recordamos a Tito Fuente Música Oye cómo va Mi ritmo bueno para gozar Mulata Oye cómo va Mi ritmo bueno para gozar Mulata Música 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 Música